Los tres sujetos detenidos quienes están implicados en el homicidio del agente de la Policía Nacional Civil, Máximo Antonio Vázquez Rodríguez. Gracias. En este momento presenciamos el ingreso de las autoridades que componen el Gabinete de Seguridad. Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro. Ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante René Francis Merino Monroy. Director General de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil presenta a tres viles y cobardes terroristas que me gustaría que le quitáramos, quitemos los cascos. Y es para que todo el mundo los conozca, que vea de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de Francis Antonio Gómez Calderón, alias Monqui, que lo tienen al costado derecho. Este señor Monqui, hace diez días y unas cuantas horas, a eso de las 14.30 horas, estuvo en la escena donde vilmente nos asesinaron a nuestro compañero Maximino Vázquez. También presentamos a José Armando Ochoa Gutiérrez, alias Sapo Verde o el Viejo Montes, un delincuente de 48 años de edad, al lado izquierdo. Pero también queremos presentar al que está al centro. Estoy hablando de Salvador Enrique Portillo Landa Verde, alias el C4, un delincuente terrorista de 27 años de edad, gatillero y es el principal victimario de nuestro compañero y agente Maximino, que es el que le jaló el gatillo. Así que aquí se lo presentamos y se lo estamos presentando sanitos sin haberles tocado un pelo. Y digo sanitos por respetar los protocolos de actuación de la Policía Nacional Civil, respetando las reglas claras del uso de la fuerza. Eso no quiere decir que las técnicas especiales de investigación criminal han sido las básicas o las más sencillas. Hemos empleado a todas las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Y quiero agradecer todo el aporte, tanto de la Fuerza Armada, con todos sus recursos, como también a todo el talento humano policial que ha hecho posible estos resultados. La institución policial respetuosa del uso de la fuerza, de esa doctrina y de los derechos humanos, quiere dejar bien claro que en el mes de marzo y lo que va del año llevamos cero impunidad y no le vamos a permitir, ni mucho menos a esta clica de los Fulton, locos salvatruchos, ni mucho menos a ninguna estructura criminal en El Salvador. La institución policial está 24-7, bien concentrada y bien abiertos los oídos y bien abiertos los ojos, para poder acudir e intervenir a cualquier criminal, independientemente del nivel de estructura o cualquier nombre que salga en el camino. En nombre de la institución policial, lamentamos ese vil y cobarde asesinato y decirle a la familia Vargas, a la familia de Maximino, que este caso apenas inicia a hacerse justicia. El día 16 de mayo, cuando recibimos la triste noticia de que estos tres cobardes terroristas habían asesinado a Maximino Vázquez, recibimos instrucciones en el momento por parte del presidente Nayib Bukele y se montó el cerco militar sobre Nueva Concepción en Chalatenango. Cerco militar con dos misiones, una misión para hacer justicia contra los que mataron cobardemente a nuestro policía Maximino Vázquez y la otra para erradicar a la clica Fulton, locos salvatruchos del municipio de Nueva Concepción y Circunvecinos. Naturalmente, estos tres terroristas que están arrodillados ante la sociedad salvadoreña son tres nuevos moradores de nuestra obra de justicia jamás creada, que se conoce como el SECOT. Y nos vamos a encargar de la mano con la Fiscalía General de la República de que estos tres terroristas no regresen a las calles ni a los municipios de nuestro querido El Salvador. No van a regresar jamás a donde vivimos la mayoría, esa mayoría que queremos vivir en paz, queremos limpiar este país para poder desarrollarnos, para atraer más turismo, para atraer más inversión, para mejorar en educación, para mejorar en salud. No vamos a retroceder ni un solo milímetro, ni tampoco vamos a cambiar ninguna de nuestras estrategias. El cerco sobre el municipio de Nueva Concepción, por ende, continúa. Tanto el señor director como el señor ministro de la Defensa les darán detalles y para cerrar solo algunas valoraciones, ya estamos próximos a tener más o menos 150 días calendario en lo que va de este año 2023. 103 días de esos 150 han sido libres de homicidios, con cero homicidios. Definitivamente estamos transformando este país y sepan que nuestras fuerzas del orden no van a descansar para seguir limpiando este país. Y así como estos tres cobardes terroristas comprometieron a toda, a toda la estructura, desde sus familiares, sus pertenencias, hasta los colaboradores de esta estructura terrorista, sepan también que todo aquel terrorista pandillero que quiera atentar contra la sociedad o contra nuestros miembros de nuestras fuerzas del orden, van a recibir el verdadero fuego del Estado salvadoreño y tenemos todas las herramientas para buscarlos dentro del país y fuera del país como este cobarde asesino que recién ingresa de las fronteras de El Salvador con Guatemala y aprovechar también para agradecer ese trabajo con el hermano país de Guatemala, con la policía, la fiscalía de Guatemala, es otra operación más que llevamos con éxito para atraer a suelo salvadoreño a terroristas para que respondan ante la justicia salvadoreña. Tenemos un compromiso de limpiar este país de estos cobardes terroristas que por más de 20 años sometieron a más de 6.3 millones de salvadoreños. Tristemente para los que añoran que regresemos al pasado, ahora hay portadas de justicia, hay portadas de un Estado y un gobierno fuerte que persigue a los homicidas, que persigue a los violadores y que persigue a todo aquel que agrede a la sociedad. Dejamos atrás las páginas de justicia selectiva y estamos haciendo justicia colectiva. Uno de los grandes aspiracionales del ser humano siempre será la justicia. Y eso es lo que este hecho de esta captura de estos tres cobardes terroristas está demostrando a la sociedad. Y es que las instituciones que representamos como Gabinete de Seguridad a empleado estamos comprometidos con transformar este país, un país donde el imperio de la ley se imponga, donde todo aquel que mata a otro salvadoreño o que transgrede y ofende a la sociedad, como dijo nuestro presidente Nayib Bukele, independientemente sea funcionario, servidor público o lo que sea, tenemos que entender que ahora vivimos bajo el imperio de la ley. Yo sé que esta presentación de los delincuentes que ustedes tienen al frente no es del agrado de algunos salvadoreños. Y es que a partir que se ordenó el establecimiento del cerco militar en la Nueva Concepción, comenzaron a defender a estos delincuentes y a decir que para qué se iba a montar un cerco para agarrar a un delincuente, para qué 5 mil soldados y 500 policías, que era un show. Para ellos que están acompañando la maldad de estos delincuentes, para ellos es un show. Pero para el pueblo salvadoreño y para la familia, en este caso específico, del policía Maximino Vázquez, no es un show, es justicia. Y como lo dijo y lo ha manifestado el señor presidente de la República y lo ha demostrado desde que comenzó su gestión, por salvar la vida de un salvadoreño, no importa el sacrificio que se tenga que hacer. Y por esa razón es que movilizamos hacia el municipio de la Nueva Concepción esa cantidad de efectivos militares y policiales a fin de que se haga justicia. Algunos estaban riendo que solamente unos radios se habían capturado en ese lugar. Pero a este momento llevamos 50 delincuentes de esa clica y sus colaboradores que ya fueron capturados por la Policía Nacional Civil. Además, se les ha incautado una cantidad considerable de dinero, equipos de comunicación, armas de fuego, drogas, se les han desmantelado campamentos, cuevas donde se escondían, donde estaban metidos. Y todas esas acciones que hemos estado realizando junto con la Policía Nacional Civil y con la colaboración de la Fiscalía General de la República es la que hizo posible la captura de estos tres principales miembros de esa clica. Todas las actividades realizadas. Y aquí, para la gente que no entiende por qué razón es que nosotros hacemos esto, esta es una de las operaciones exitosas que podemos mencionar, que se ha tenido durante el régimen de excepción. ¿Por qué la diferencia del resto de operaciones? Porque ha sido una operación conjunta entre la Fuerza Armada y la Policía y combinada entre instituciones de seguridad de El Salvador y de Guatemala. Y eso es lo que hizo posible la captura del principal actor del asesinato del policía, Maximino. Decirle que para el señor Presidente de la República no importa lo que haya que invertir por llevarle paz y tranquilidad a los salvadoreños. Y por esa razón vamos a continuar realizando esta labor. Vamos a continuar apoyando a la Policía Nacional Civil en esta lucha contra las maras y pandillas para llevarle esa tranquilidad al pueblo salvadoreño. Para aquellos que su mente no les permite entender y por esa razón es que nunca tuvieron éxito contra las maras y pandillas. Para los que no les permite entender por qué nosotros en el Gabinete de Seguridad actuamos de la forma que actuamos, les decimos que los resultados son los que justifican el accionar de nosotros. Que podría ser que ellos quieran justificar que ya no es necesario el régimen de excepción porque los homicidios han bajado. Claro, han bajado, pero estas personas donde estaban tenían intimidad a la población y la población tenía que aceptar las reglas del juego que ellos ponían. Y para nosotros eso no es paz para el pueblo salvadoreño. La paz es que se pueda mover en cualquier punto del territorio, cualquier salvadoreño, sin ninguna restricción que se lo impida. Por esa razón es que continuamos realizando este trabajo. Otro aspecto importante para esas personas que están preocupadas por la reeducación de estos delincuentes es que nuestro policía, y para la gente que dice que no hay respeto a los derechos humanos, nuestro policía perdió la vida por respetar la vida incluso de ellos, por respetar la vida de ellos, pero ellos en ningún momento respetaron la vida de un policía. Y si no lo hacen con un funcionario, si no lo hacen con un policía o con un soldado, mucho menos lo van a hacer con un ciudadano indefenso, con un ciudadano que no está armado. Y de eso es de lo que estamos protegiendo al pueblo salvadoreño. Así que va también nuestro mensaje para la familia del policía Maximino, decirle que si bien es cierto, no le podemos regresar la vida a nuestra policía, pero sí estar seguros que estos delincuentes no volverán a hacerle daño a ningún salvadoreño.